Vive la vida, amor, vive tu vida Sí señores, vive la vida presente en el lanzamiento exclusivo de Masterchef Te vamos a estar mostrando todo lo que vamos a vivir esta noche Ahí detrás vemos a los compañeros de producción, a los conductores US Que van a estar compartiendo con nosotros esta noche Y por supuesto, imágenes exclusivas para vos a través de Vive la Vida Acompáñame por favor compañero, vamos a compartir con los muchachos Sí señor Minutos antes de arrancar Masterchef Estamos acá nosotros ya ansiosos por ver el programa Por ver los menús que van a estar saliendo para todos ustedes Así que vamos a compartir con todos ellos, con la producción, con los amigos, con los compañeros Este momento tan gratificante para la televisión paraguaya Bienvenidos a la competencia de cocina número uno del mundo No hay lugar para equivocaciones Y tampoco hay lugar para todo Por lo tanto, mucha suerte Esto es Masterchef Paraguay Bueno, estamos viendo el macro casting esta noche Sí, así mismo Aquí lo estamos viendo con todo el equipo De la producción en directo Y bueno, el éxito ya está asegurado ¿Qué preparaste hoy? Preparé un enrollado de pollo Con relleno, con ciruelas secas Y queso de mozarella Gracias Con mi mamá y mi amigo De Ciudad del Este Ya Mira Renato ¡Vamos! ¿Están felices con tu comida? Muy feliz, muy contento Bueno Que sigan felices con tu comida Una reducción de pomelo rosa y cal ¿Quién es? ¿El jurado quién es? ¿Vos? Yo, palo Hablas mucho, pero me juego contigo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¿Puedes cambiarlo o no? Sí, señor La última cuchara Le dieron la oportunidad a este sombrero que viene El delantal de Masterchef que les habilitará a seguir en competencia ¿Les gusta? ¡Sí! Es uno de los mejores platos que probé ¿Vos conocés la frase? ¿Qué caro va ahí? Está concentrado No puede hacer dos cosas a la misma vez Para mí fue Imperdonable Yo creo que De lo mejorcito que he probado hasta ahora Vive la vida Vive tu vida